fall guys mobile está en inglés chino italiano u otro idioma y no sabes por qué ocurre esto y cómo puedes solucionarlo no te preocupes no estás solo a lo largo de este sencillo vídeo tutorial te voy a enseñar por qué fall guys está en inglés u otro idioma y cómo puedes llegar a ponerlo en castellano bien ante tu pregunta por qué fall guys me aparece en inglés u otro idioma pues existen diversos motivos por los cuales fall guys podría estar en un idioma distinto al español entre los cuales pues están los siguientes por ejemplo la configuración del idioma es posible que no hayas descargado de forma oficial desde la tienda de epic en store y haya instalado lo que es fall guys desde otra tienda y la apk del juego viniera en inglés ese es el primer motivo también puede ser que tengas un dispositivo por ejemplo en inglés o que tengas por ejemplo un xiaomi chino que te venga los ajustes en chino en inglés y el juego adquiere el idioma del dispositivo quizás también es posible que en la última actualización de fall guys el juego sin querer por un fallo haya cambiado el idioma automáticamente al inglés en este caso pues te voy a decir cómo puedes cambiarlo al español también sin querer es posible que hayas configurado las preferencias de idioma en el apartado de los ajustes del juego y por último siempre puede haber diversos problemas técnicos que en determinadas situaciones pueden presentar errores que causen que el juego aparezca en inglés pues a continuación te voy a enseñar dónde puedes tocar las opciones para ponerlo en español mira es tan fácil como si nos fijamos aquí en el lobby la pantalla de inicio nos iremos aquí justo arriba a la derecha donde aparecen estos ajustes de engranaje le damos a este apartado y ahora aquí vamos a ver todos estos cuadraditos pues tendremos que contar desde la izquierda a la derecha y nos iremos al segundo que pone options en el caso de que te aparezcan en chino u otro idioma recuerda que es el segundo cuadrado así que nada entramos dentro y aquí estarán las configuraciones gráficas pero el apartado que realmente nos interesa es abajo del todo donde pone región y el lenguaje que es idioma pues vamos a cambiarlo al que pone español veis le damos a 6 que es guardar esperamos unos segundos y dice que ahora cuando le demos ok se va a reiniciar veis inicia sesión con epic game le damos aquí a este apartado esperamos unos segundos de ya como podéis ver ya tenemos falgais en castellano y así de fácil puedes poner falgais en español si te aparecía en inglés chino italiano ruso o cualquier tipo de idioma que no sea el castellano en tu celular espero que este sencillo tutorial haya sido de tu interés es así dale un me gusta comenta comparte y no olvides suscribirte al poder del androide verde aquí arriba a la izquierda tienes otro vídeo de falgais que lo mismo puede llegar a interesarte aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de trucos tutoriales consejos sobre falgais para móviles y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse hasta luego